Música Un bendecido día para todos nuestros amigos youtubers, un saludo especial para todos nuestros hermanos enfermos, un saludo especial para mí y para todos nuestros amigos de las redes sociales, que bueno que podamos encontrar a todos nuestros amigos del Facebook Live, que alegría podernos cada día encomendarnos en el nombre de Dios, y eso es un gozo maravilloso, sentirnos que somos hermanos aún en la distancia, porque cada vez nos encontramos más cerca de aquel que todo lo ha creado. Hoy quiero hablar sobre el santo Job. Continuamos con Job. Job hoy va a hablarnos en este día, en Job capítulo 9, nos habla de lo insondable que es el camino de Dios. Habla de que Dios es sabio y poderoso por encima de todo. Así yo quisiera descubrir, así quisiera yo escudriñarlo, ¿quién va a escudriñar aquel que lo ha hecho todo según su voluntad para el bien de la humanidad? Es insondeable. O sea, preguntarle sería algo ilógico porque él tendría la verdad de todo. Entonces, ¿qué es lo que Job habla? Job habla de una plena confianza en Dios. Por eso en el salmo de hoy habla de esa súplica a Dios cuando le habla que aunque nosotros tratamos de descubrir a Dios en las pequeñas cosas, ¿quién descubre a Dios en el abismo, en las partes más inmensas del universo? ¿Quién de nosotros puede sencillamente decir que somos tan correctos para conocer a Dios, buscar la verdad de Dios? Es justo el proceder del hombre. El proceder del hombre es injusto porque no le da el lugar a Dios que se merece. Y es lo que Job está hablando. Reconocer a Dios significa darle el lugar que se merece. Por eso en el Evangelio de San Lucas capítulo 9 vamos a encontrar esa actitud de un hombre cuando verdaderamente reconoce a Dios. Dice que Jesús va caminando y le dice a uno, sígueme. Y le dice él, te seguiré a donde vayas. Y le dice el Señor, las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Jesús le está diciendo a este hombre, mire, si usted lo hace por comodidad, porque usted busca una vida de confort, esto no es lo que realmente tú buscas. Porque el que viene conmigo tiene que estar dispuesto a todo. A lo bueno, pero también a lo desagradable. Sin embargo, a otro le dijo, sígueme. Y le dijo, déjame enterrar a mis padres que murieron. Deja que los muertos se entierran a los muertos, pero tú vete a anunciar el reino de Dios. Hay cosas que son de prioridad. ¿Y por qué habla de esta manera? Este texto a veces es demasiado mal interpretado. Lo que quiere decir ahí es que nosotros hay cosas que son tan fundamentales. ¿Para qué nosotros seguir en un ambiente de muerte, de tristeza, de angustia, cuando realmente Dios propone un momento de alegría, gozo y paz y felicidad? No tendría sentido la vida. Y si hablamos de la segunda pálata, la tercera parte que dice muy claramente el texto, que el Señor, aquel que buscaba a Dios, le dijo, Señor, déjame primero el mes pedido de mis familiares. Le dice que pone la mano en el arado, no es digno del reino de los cielos. No podemos nosotros seguir una vida en Cristo, añorando la vida pasada, tratando de volver a revivir una situación de un pasado cuando no es salido de ello. La única forma de nosotros cambiar la vida es transformar nuestra actitud, nuestra forma de pensar, ver las cosas de otra manera. Por eso la gran invitación para todos nuestros hermanos es que tratemos cada día de buscar esa felicidad, de ser hombres nuevos y diferentes. Tenemos que cambiar, tenemos que ser diferentes, tenemos que buscar esa felicidad, tenemos que buscar ese amor entre nosotros mismos. Hay que ser justos con Dios, o sea, darle el lugar a Él que se merece. Nunca olvidar que por encima de Él todo está hecho según su voluntad para la disposición de nosotros. Nosotros no somos superiores a Él, sino que Él es superior a nosotros. Démosle el lugar a Dios que se merece en la vida nuestra, en todo nuestro ser. Dios sigue bendiciendo a los hijos, nunca olvidemos eso. Mantengámonos siempre siendo atentos a su enseñanza para siempre caminarnos hacia Él. Amén. Bendiciones, hijos. Bendiciones, hijos. Bendiciones, hijos. Bendiciones, hijos. Bendiciones, hijos. Bendiciones, hijos.